Vale, Litkila, Milo. Sigo sin asumir que este tío tiene 17, bueno ya a lo mejor tiene 17 años, ya no sé, no sé, lo que sé es que es una barbaridad que no tiene sentido. Yo a esa edad tampoco soy más mayor, pero a esa edad lo repetimos, mi mayor preocupación y creo que la mayoría de gente que sea, si estás viendo este canal tienes que ser un desequilibrado mental como yo, era elegir un equipo para el modo carrera y últimamente de hecho me está costando mucho elegirlo, o sea, no sé qué pasa, ya no me llaman, ya aparte que los hemos hecho con tantos los modos carrera que ya no hay equipos de cuarta división que me llamen. El caso, Litkila, Milo y Ronnie G, canta de despedida. Ya está, sé que llegamos, este vídeo va a estar, estamos a mi, a martes, pues salió el viernes, pues cinco días tarde prácticamente, nos da igual, disfrutamos la vida. ¿Cómo mola? Me la pela, me la pela la música. Espera, ¿cómo me mola esto, tío? La mierda de que se queda el texto por detrás mientras pasa uno, un personaje que está saliendo por delante. ¿Le importa bien? No. ¿Te lo quería contar? Sí. ¿Te sigue importando? Pues sigue sin importar. Y como han puesto todas las ojo. ¡Oh, qué bien esto ha hecho! Bueno, 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 espérate. Espérate que esto es otra cosa ya, ¿eh? Esto está muy bien hecho, ¿eh? Tío, aparte otra... Bueno, perdón, iba a romper. Este tío no tiene la voz, este tío nos está estafando. Es como el meme que salió de la minyama, el que tiene 42 años en cada pierna. Este tío tiene 17 años en cada pierna. Y luego le suman los huevos y te sale 80. En cada uno también. Es imposible, la voz no es de ese tío. Es una barbaridad. Tú le sumas a este tío la edad de cada pierna. La edad... Tiene 17 años cotizados. Mentira. ¿Qué bien lo hace este tío? Eh... Otra cosa. Esto es un amor-odio. Es... Me lo llevaba guardando mucho. Pero desde la velada... Desde la... ¿Contra quién peleó miso? Contra... Selado, ¿no? Desde ahí... Lidkila me caía muy bien. Y me sigue cayendo bien porque se le ve muy buen tío. Pero... Le... Es que hizo un meme ahí. Miso se le salió el hombro. Hizo así, no sé, se le salió el hombro y no pudieron ni pelear. O sea, fue a los pocos segundos de empezar el combate. Y la verdad es que se burló de él. Se burló de él. Me sigue cayendo muy bien. Es que se le ve un vacilón. Se le ve muy buena persona. Pero a mí ya desde ahí... O sea, es como... No puedes meterte con miso. O sea, es goz prácticamente. No puedes. No puedes. Yo entiendo. Es una broma. Por eso no me cae mal. Pero... No. No te sientas culpable. Escribo y la tinta se va del papel. No tengo el valor para volver. Pero creo que no eres tú. Soy yo, ni yo, ni tú. Sabemos bien que queremos. Muero por otra. A ver, a ver. No eres tú. Soy yo, ni tú, ni yo. No me he enterado. No me he enterado. No eres tú. Soy yo. Pero ni tú, ni yo. Algo... No. 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 Así que es mejor que te vayas lejos. Pa' que sepa que yo te mejor así. Estoy hablando al espejo. Pa' pedirle perdón antes de ir por aquí. O sea, qué bien hecho está, hermano. Qué... Qué video clipazo, tú. Dime, dime, dime si me extrañas. Si merezco ser quien te acompaña. Ey, dime lo que... No me extraña, tío, que lleve 3 millones en 5 días. Mira, sí, justo lo que había dicho. Desde que he salido 3 millones en 5 días. ¿Tú sabes la barbaridad que es eso? Que Milo está pegadísimo. Le esquila también. En Argentina está muy bien valorado. Es una barbaridad 3 millones en 3 días, tío. ¿Qué? 3 millones, tío. Es que es normal. Es un palazo, tú. Para repetirte amor, quería decírtelo a la cara, pero no me dio, no me dio. El miro me dijo que no. Sé que tú quieres una explicación, pero ni siquiera yo tengo la razón. Pasamos del amor al odio. Baby no, baby no. El miro me dijo que no. Parfala. Qué barbaridad de tema, tío. Eh, lo oscurote, ¿no? Y todavía queda la parte de Milo. Bueno. Bueno. Todavía queda la parte del niño. No miento si te digo que me siento río. Empieza. Nunca fuimos iguales, pero esto me está pasando. Creo que me estoy sintiendo un poco más preso que el libre. Pero vos solo ni confirmas que me siga amando. No sé si no tenés la luz que dabas hace tiempo. Si se apediste el interés pa' hablarnos, pero es tanto, nena. Pareco tonto pensando que estás intentando. Los cambios estos, eh. El estar rapeando y luego subir un poco, como hacerlo más melódico. Eso lo hace muy bien J. Cortés también, si os fijáis. El subir un poquito, el estar rapeando así, o el estar cantando un verso así, bajito, todo seguido, y de repente subir un poco el tono y lo haces como más coro, más melódico. Pero sigue siendo el verso. Eso mata las canciones y casi ni... No es algo que sea muy destacable, o sea, pero se nota muchísimo, tío, en el disfrute. ¿Cómo entiendo de música? O sea, ¿cómo entiendo sin tener ni idea? Hablo con... Buah, bárbaro. Buah, bárbaro. Buah, bárbaro. Buah, bárbaro. Buah, bárbaro. Eh, le queda todavía 45 segundos, no hace falta escuchar más. De lo mejor que llevamos en 2024, niño. Bárbaro. ¿Qué nos pasa? Eh, no tiene nada que ver, pero al menos en España, claro, series argentinas, con Violeta y Patito Feo, que Patito Feo no era la misma serie, ¿no? Patito Feo no tengo ni idea de quién era, pero Violeta es el Atini que hacía esa serie. Aquí en España fueron muy famosas. En Argentina supongo que también por eso vinieron aquí, pero argentinas creo que solo conozco esas dos series. Todos los videoclips, me imagino, o sea, que son como personajes de esas series. No tienen sentido, no tienen una razón, no tiene... No sé por qué, pero todos los actores que ven videoclips argentinos que vemos, siento como que son personajes secundarios de esas series. No tiene sentido. Tío, necesito un psicólogo ya. No. 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 Madre de... ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Bueno, como me gusta este tipo. Bueno, de hecho no estoy suscrito al canal porque, bueno, esta cuenta la tengo solo para eso, para ver los vídeos. Utilice otra cuenta. Increíble, tío. Llevan entre... Bueno, ahí estamos viendo el Don en vídeo recomendado. Licky la lleva. ¿Qué tema que se monta? La parte Milo, que trajimos. De hecho, el álbum que creo que era 111 o no sé. Todo el álbum completo estará. No sé si lo dejaré por aquí. Son dos tíos que me encantan. Han traído palazos. O sea, creo que que hayamos traído aquí. Ha habido temas que no nos han gustado. Creo que de esta gente, hermano, es imposible que falle. Suena una barbaridad. Qué locura.